En el Día del Maestro, la mejor recompensa a la labor que puede recibir uno de ellos es la distinción a la excelencia docente. Ese fue el reconocimiento que recibieron Marta Luz, Pascual Hernando y John Ramiro por parte de la Universidad de Antioquia. Son ejemplos de vida para la comunidad universitaria, por su seriedad, por su compromiso, por su entrega en las labores universitarias. Todas esas características las vieron en estos tres maestros que pertenecen a diferentes áreas y nutren con su experiencia y disciplina a estudiantes y compañeros. Siento una profunda admiración por mis estudiantes que aprecien el trabajo que yo he desarrollado, el trabajo formativo y académico que he desarrollado junto a ellos y que ellos al final de su semestre puedan reconocer que dentro del conjunto de sus profesores a lo largo de toda una carrera hay profesores que dejan una huella en ellos. Primero, pues el orgullo es mucho, porque como su nombre lo dice es excelencia docente. Entonces uno siente ese orgullo por adentro de que estamos haciendo las cosas bien, que se reconoce. Sí, haberse me otorgado este reconocimiento es un motivo de una alegría y un orgullo tremendo y un reto, un reto muy grande para lo que viene, que es continuar con mi actividad como docente con toda la entrega posible. En este reconocimiento participaron secretarios de Educación del municipio de Medellín y del departamento de Antioquia que reconocen a nuestra institución como la base del progreso y desarrollo educativo de la sociedad. La Universidad de Antioquia entonces es pilar fundamental en el proceso que se inicia en la ciudad de Medellín en el mejoramiento de la calidad. Que ojalá nos multipliquen su conocimiento por todas las regiones y nos ayuden en esa transformación tan grande que estamos haciendo de Antioquia a través de la educación. Como símbolo de esta distinción, la universidad les entregó un pergamino y una réplica del hombre creador de energía a estos docentes que diariamente generan maneras de pensar, de ver el mundo y de transformarlo positivamente.